3 4 5 5 6 6 11 12 12 13 17 18 17 18 18 19 20 20 20 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Um... Sí, pero no está bien. No está bien. Sí, ahí está. Yo sé, No, no, I mean, nah, right now it works. But out there. It's kind of, it's kind of better. But at the same time it's not. Check it out for yourself. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Oh!